¡Hola, estudiante! ¡Una nueva clase con todos ustedes! Hoy, vamos a hablar de la iglesia de la iglesia ¡Hola, Chucky! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Estoy bien! ¿Y tú? Estoy muy bien, Chucky ¡Chucky, te extrañaba! ¿Cómo has estado? Espero que estés muy bien Vamos a empezar con nuestros alumnos Hoy vamos a trabajar el vocabulario de la iglesia de la iglesia ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Vamos a empezar entonces, Chucky, repasando un poco el vocabulario Y vamos a ver quién gana esta mañana, Chucky ¿Estás listo? ¡Estoy listo! Ok, empecé, Chucky Hmm... Um... Número 12 Ok... Y... Número 11 Oh, punto para ti, Chucky! ¡Muy bien! ¡Puedes jugar de nuevo! Ya tenemos entonces... Sweeping the floor Next Hmm... Número 1 Número 1 Es... Cleaning my bedroom And Número 6 Oh... Oh... Es... Making my bed Vamos a ver... Número 4 Oh... Cleaning my bedroom Número 1 Yeah! Point for me! Very good! Voy a hacerlo de nuevo entonces... Um... Número 7 Feeding my pet And... Número... 5 Oh... No! That's wrong! It's making my bed! It's your turn, Chucky Hmm... Número 6 Número 6 Making my bed Oh! Número 5 Making my bed! Yes! Yeah! Point for you! Play a game, Chucky! Número... 2 Ok! Feeding my bed! And Número 3 Oh! No! It's washing the dishes! Ok! Número 10 Watering plants Número 8 Oh! No! Washes the dishes! It's your turn, Chucky! Número 3 Oh! Washing the dishes! And Número 8 Yes! Of course! Washing my dishes! Point for you, Chucky! Great! Hmm... Play a game! Número 2 Oh! Feeding my pet! And Número 9 Oh! Oh no! Watering my plants! It's my turn! Ok! Let me see... Número 7 Feeding my pet And... Número 2 Yeah! Yeah! Very good! And the last one! Number 10 Watering plants And number 9 Watering plants Yeah! You win this time! Yes! Very good! I win! Ok! Bueno! Vamos a ver entonces este vocabular que ya estamos practicando con nuestros estudiantes! Chucky! Repite después de mí! Ok! 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 Cleaning my bedroom! Cleaning my bedroom! Cleaning my bedroom! Feeding my pet! Feeding my pet! Washing the dishes! Washing the dishes! Making my bed! Making my bed! Watering plants! Watering plants! Sweeping the floor! Sweeping the floor! Ok! Very good! Vamos a continuar, Chucky. Veamos. Vamos a ver todas estas oraciones que ya estamos trabajando en este vocabulary. La primera palabra de cada uno de estos recuadros es un verbo, pero hay algo que todos estos verbos tienen en común. ¿Qué será, Chucky? Cada verbo termina en I-L-G. Sí, mira aquí. Todos los verbos están terminando en I-L-G. Eso quiere decir que para poder poner el pronounce, debo utilizarlo de la siguiente forma. Voy a utilizar el verbo to be de la siguiente forma. Repeat after me, Chucky, ¿ok? Ok. I am. I am. He is. He is. She is. She is. They are. They are. We are. We are. You are. You are. Very good. Great. Entonces, ahora vamos a combinar los verbos to be y los pronouns ahora con las oraciones que estamos trabajando. Observa muy bien. Vamos a utilizar sweeping the floor como ejemplo. Yo debo decir, I am sweeping the floor. He is sweeping the floor. She is sweeping the floor. They are sweeping the floor. We are sweeping the floor. And you are sweeping the floor. Nota que en todas las oraciones yo no cambié sweeping the floor, pero sí cambié los pronouns. ¿No es cierto? Eso es algo lo que tú tienes que aprender. Muy bien, entonces, eso se hace con todas las oraciones que estamos viendo. Muy bien, vamos a ver aquí entonces, Chucky. Lo que tenemos que tener en cuenta es la imagen. Y si la imagen, depende de la imagen, vamos a elegir los pronouns. Muy bien, tenemos lo siguiente. She is sweeping the floor. Or, he is sweeping the floor. Which is correct, Chucky? The first. She is sweeping the floor. Yes, of course, she is, porque en la imagen es she. Very good, great, next. Ok, we are going to continue. Let me see. Tenemos entonces estas oraciones. Veamos y observa muy bien la imagen. She is feeding her pet. Oh, he is feeding his pet. Which is correct, Chucky. Mmm. Oh, he is feeding his pet. Yes, of course. He is feeding his pet. Very good. Nota que en la imagen es she. Next. Ok, let me see. Veamos la imagen. Nota que en la imagen no es una sola persona, sino son varios. Así que veamos cuál es correcto. They watering plants or they are watering plants. Mmm. Oh, they are watering plants. Yes. Nota que en la de arriba no está escrito la palabra are. Entonces, eso hace que sea una oración incorrecta. La respuesta correcta es they are watering plants. Ok, next. Let me see. He is washing the dishes. They are washing the dishes. Ok, Chucky, sé muy observador. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mmm. Mmm. En la imagen hay más de una persona. Así que es they are washing the dishes. Very good. They are washing the dishes. Excellent, Chucky. Ok, let me see. She is making her bed. She making my bed. Oh, he is making my bed. Which is correct, Chucky. Mmm. In the picture, hay una niña, por lo cual no es he, es she. Y el she, tercera, segunda, le falta el verbo to be. Así que she is making her bed. Yeah, Chucky, la number one. Exactly. La segunda no podría ser porque no está escrita la palabra is. Y eso hace que sea incorrecto. Muy bien. That's very good, Chucky. Lo lograste. Veamos. Ok, let me see. She cleaning my bedroom. He cleaning my bedroom. Oh, he is cleaning his bedroom. Which is correct, Chucky. Mmm. En el picture, hay un niño. Eso significa que es he. En la segunda, le falta el verbo to be. Así que es, he is cleaning his bedroom. Yes, of course. Para ser, tienes que ser muy observador. No me puedo comer la palabra is. Porque eso es el verbo to be. Y eso cuando el verbo termina en ing, es regla importante. He is cleaning his bedroom. Very good, Chucky. Ok, ahora sí, es tiempo de seguir practicando y vamos a hacer un dictation. Monday, October 5th, 2020, dictation. Colocamos en nuestro cuaderno y vamos a poner los numbers from one to five. Ok. Are you ready, Chucky? I'm ready. Muy bien, entonces ya sabes, toma tu pencil y el color red para después hacer las correcciones. Number one. Veamos la number one. Number one. He is cleaning his bed. Number one. He is cleaning his bed. Yes, of course. Very good. Number two. They are washing the dishes. Number two. They are washing the dishes. Number three. She is making her bed. Great, lo estás haciendo muy bien. Very good. Vamos con la number four. They are watering plants. Number four. They are watering plants. And finally, la number five. He is feeding the pet. Number five. He is feeding the pet. Excellent, very good. Ahora vamos a corregir. Vamos a ver si te salió bien el dictation. Recuerda que es importante que lo hagas sin ver la respuesta primero y después ya haces un check on the color red. Muy bien. Number one. He is cleaning his bed. Number one. He is cleaning his bed. Number two. They are washing the dishes. Number two. They are washing the dishes. Number three. She is making her bed. Number three. She is making her bed. Number four. They are watering plants. Number four. They are watering plants. And number five. He is feeding the pet. And number five. He is feeding the pet. Excellent, my student. Lo lograron. Vamos a seguir practicando porque vamos a seguir trabajando aún este tema. Así que recuerda. Practice, practice at home. Every day. Goodbye, my students. Goodbye. 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 ¡Gracias!